Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y vamos a empezar hablando un poquito de la situación de Draymond y Sabonis de la que ya hemos hablado un montonazo pero Jamshania tiene algunas novedades y comenta que es poco probable realmente en su opinión que el jugador de los Golden State Warriors sea suspendido para el juego 3 contra Kings después de pisar a Sabonis cuando Sabonis le agarró la pierna el lunes por la noche, dicen las fuentes a The Athletic y Stadium a ver, se ha comentado en las últimas horas que podría llegar a existir la posibilidad de que obviamente a partir de la agresión que le propina Draymond Green pueda ser sancionado, hemos visto sancionar a gente por bastante menos de lo que hizo Draymond Green la verdad pero claro, estamos en playoff, es una situación compleja, es difícil digamos, viene también la reacción de Draymond a partir de algo como que la NBA no se quiere meter en esa situación, no se quiere meter en el embrollo de suspender a alguien a partir de esa situación, creen que ya tuvo Draymond suficiente castigo con el hecho de simplemente haber sido expulsado del juego en el momento que lo fue y no va a ir a mayores esa cuestión quienes están en torno a la situación esperan que haya una multa económica severa para Green, sí multa fuerte, cosa que no está mal tampoco la verdad pero estará disponible para el juego 3 dada la expulsión, la falta fregante 2 y las circunstancias el torno en incidentes con Sabonis, dijeron las fuentes así que para los fanáticos de Warriors que estaban nerviosos de que quizás Draymond no jugará el próximo partido o algo por el estilo, tranquilidad en cierto sentido hay un halo de confianza digamos de que Draymond va a terminar jugando ese juego y bueno, a ver si es importante para el equipo un equipo que vuelve a ser local después de perder los dos partidos como visita a ver si ahí en el Chase Center pueden hacerse lo suficientemente fuertes como para empatar la serie, cosa que va a ser importantísima porque este equipo de Warriors no sabe lo que es estar 0-2 en una primera ronda es la primera vez que le sucede y es además también la quinta vez nada más que la quinta vez que un equipo campeón defensor está 2-0 abajo en primera ronda es la quinta vez que un campeón defensor está 2-0 abajo en primera ronda y que le pasó a los anteriores los 4 quedaron afuera los 4 quedaron eliminados de los cuales 3 fueron barridos o sea, la situación está cuesta arriba para Warriors la verdad está claro que está bastante cuesta arriba en estas oportunidades cuando un equipo está 2-0 abajo en una serie de playoff a 7 partidos el 92,8% de los equipos que están en esta ocasión son eliminados es decir, que el equipo de Sacramento tiene mucha chance de pasar 92,8% en este caso de las veces el equipo que va 2-0 arriba pasa de ronda lo tienen complicado pero bueno, Warriors se abraza un poquito al envión con el que vienen los últimos años a esa especie de halo de equipo candidato y de equipo con trayectoria reciente y dice Dremont que bueno es un nuevo challenge es otro reto para ellos uno que no habíamos visto todavía porque reitero, nunca habían estado 2-0 no saben lo que es estar 0-2 perdiendo y tener que dar vuelta una serie así no sabe Warriors lo que es es uno que no hemos visto todavía hemos conquistado todos los demás retos todos los demás desafíos así que bueno, ¿por qué no conquistar también este? será divertido dice Dremont Green bueno, será divertido seguramente y será complejo también para un equipo de Warriors que debe mejorar y mucho realmente si quiere dar vuelta esta serie la posibilidad está ahí la verdad que la posibilidad está ahí sabemos que Warriors se hace muy fuerte de local está clarísimo pero un juego por lo menos va a tener que robar de visitantes sí o sí si es que se quieren llevar la serie saliendo un poquito de esta serie tan interesante que está ahora mismo vamos a otra serie también muy interesante que es la que tiene como protagonista el equipo de Phoenix Suns y el equipo de Los Ángeles Clippers ¿quién va a ser el técnico de hoy? el, el, perdón el árbitro de hoy en ese partido Scott Foster va a ser el técnico el árbitro, perdón del día de hoy en ese partido va a arbitrar Scott Foster y además va a ser el árbitro no sé cómo decirlo principal, digamos la verdad es que curiosa la situación que afronta el equipo de Phoenix Suns en un juego 2 va perdiendo la serie 1-0 y que te pongan a arbitrar a Scott Foster ¿por qué? para algún despistado que no lo entienda bien ¿por qué se habla de este árbitro tanto? bueno por lo siguiente los últimos los últimos 13 partidos que Scott Foster árbitró a Chris Paul Chris Paul perdió los 13 los 13 o sea los 13 una locura es una barbaridad realmente es curioso la verdad es raro qué sé yo en la mayoría de los partidos seguro no tuvo demasiada incidencia pero es que es un dato brutal es un dato brutal porque además hay que decir que Chris Paul en playoff últimamente ha ganado más partidos de los que ha perdido yo sé que tiene algunos papelones a cuesta pero por ejemplo tiene algunos papelones en finales de NBA en finales de conferencia o sea para llegar a esas finales hay que jugar unos cuantos partidos antes y la mayoría de los partidos Chris Paul los ha ganado que tenga récord de 0-13 en sus últimos partidos la verdad que es curioso cuanto menos pero hay que irse como hasta el año creo que 2014 una cosa por el estilo para encontrar para encontrar el último el último partido ganado en este caso de Chris Paul dirigido por este señor no arbitrado por Scott Foster la verdad curiosa la situación simplemente veremos a ver qué dice en el día de hoy si es que realmente hay algo y vuelve a perder Chris Paul o finalmente puede romper un poquito ese mal momento que lleva Chris Paul siendo arbitrado por este señor por otra parte ya que hablamos un poquito de partido hilando una cosa con la otra se lo ve bastante bien a Paul George la verdad se lo ve bastante bastante bien a Paul George está entrenando ya con más movimiento ese no es Paul George obviamente es el que está atrás Paul George pero fíjense ustedes está entrenando con cierta movilidad antes lo que habíamos visto de Paul George eran tiros estacionados digamos parado y tirando practicando un poquito de tiro ya lo estamos viendo correr y correr bastante o sea se nota que está un poco mejor Paul George a esta altura a fin que ustedes le dan la pelota tira desde allí también ya lo estamos viendo hacer movimientos un poquito más complejo ¿no? un poquito más complejos al fin y al cabo con él corriendo con él trotando habrá que ver ¿no? si finalmente termina jugando esta serie lo que sí me parece muy importante y a destacar que compró mucho tiempo cliparse al haber ganado el juego 1 es todo un tema ¿podrá volver Paul George? ¿podrá volver para el juego 3, 4, 5 aunque sea? ¿podrá ser de la cuestión? los que dicen los que están ahí alrededor es que Paul George volvería probablemente para la siguiente ronda directamente pero la verdad es que si la serie se hace un poquito más larga ojo porque podría llegar a volver creo yo en un tercer partido quizás porque lo veo bastante bien la verdad se lo ve bastante bastante bien así que veremos qué sucede con esta cuestión pero es un tema a tener muy en cuenta mientras tanto no hay problema Kawai se hace cargo de la situación Kawai el otro día jugó muchos minutos jugó 42 minutos y le preguntaron a Tai Lu sobre esta situación ¿por qué jugó tanto Kawai? ¿por qué jugó 42 minutos? y dice Tai Lu bueno lo hemos estado guardando toda la temporada para esto justamente para esto para que pueda jugar muchos minutos ahora mismo en esta situación de playoff y es normal la verdad es muy normal que pueda estar presente y hacer de la suya Kawai el otro día la rompió veremos si en el día de hoy puede repetir dicha actuación por otra parte estuvo hablando Capela respecto al enfrentamiento con Horford y Boston Celtics en general dice Horford simplemente estirando o sea saliendo un poco de la pintura hace que sea muy difícil ayudar lo importante que comentamos siempre especialmente en playoff de tener un pivot que sea versátil que haga un poco de todo y ese justamente es Horford Horford tiene un movimiento de pies espectacular bajo el aro Horford es un jugador que tiene que rebotear que defiende muy bien que se mueve como pez en el agua en la llave pero que si tiene que salir a tirar un tiro de media distancia o incluso un triple también lo hace muy bien y eso complica absolutamente todo porque quita a Capela de la ecuación la pintura y teniendo en cuenta que tenés por allí a Traian que tenés jugadores por ahí o a Collins incluso que no son muy buenos defensores dejar la pintura medio liberada es realmente punto muy fácil para el equipo de Boston Celtics en cualquier penetración que haya y claro si vos llenas la pintura de gente queda Horford abierto y es triple seguro también tiene que convivir un poquito con eso Atlanta y elegir un poquito el veneno veremos en el día de hoy hacen los ajustes necesarios como para hacer un poquito de mejor partido que se llevaron claramente una paliza y fueron muy superados por otra parte estuvo hablando Adam Silver respecto a esta especie de competencia digamos campeonato entre temporada digamos o sea que se va a jugar en diciembre por allí dice Adam Silver que el objetivo de él es que sea una especie de fútbol europeo entre comillas que quiere decir con esto que bueno al mismo tiempo que se juega la temporada regular de la NBA que se juegue también ese torneo como para darle otro condimento quiere que sea una especie de copa del rey si se quiere o algo por el estilo como se juega en en España o la copa Italia justamente o la FA Cup en Inglaterra algo así quiere que sea algo por el estilo como para que haya otro trofeo por allí otro condimento algo entretenido para los fanáticos y para que los jugadores también puedan ver eso con buenos ojos ese es el plan que tiene Adam Silver habrá que ver con el correr de los años si eso se termina convirtiendo en algo realmente positivo positivo o si finalmente queda por el camino esta idea en el deporte estadounidense en general no se les da mucho de esto digamos las temporadas son bastante predecibles todas y se juega siempre hace muchos años de la misma manera no hay muchos cambios de esta índole la NBA ha dado un paso interesante a mí me gusta la verdad como prueba no está mal ojalá que le vaya bien porque siempre está bueno o sea que se juegue otro campeonato más que haya otro mini anillo le da siempre un condimento muy especial está bueno especialmente en momentos de la temporada que por ahí se torna un pelín aburrida la situación cuando los equipos ya no se están jugando tantísimo allá en el mes de diciembre por ejemplo va a empezar este campeonato en enero por ahí se empieza a tornar un poquito más aburrida la competencia no está mal no está mal a mí me gusta un poco debo confesar por otra parte Tyler Hero fue informado de que no va a volver probablemente a estos playoffs diciéndolo claro y pronto y fuertemente digamos porque no va a volver salvo que Miami se meta a las finales de la NBA y así todo así todo capaz que si Miami se mete a la final de la NBA que es muy poco probable pero pongamos por caso que Miami llega a las finales aún así capaz que tampoco la juega Tyler Hero que sería en el mejor de los casos en el mejor de los casos Hero estaría presente para unas finales de NBA así que muy probablemente esto es todo lo que hemos visto de Tyler Hero a lo largo de esta temporada porque obviamente Miami sin Hero merma mucho ya de por sí con Hero lo tenía complicado sin él es difícil la situación como para llegar a unas finales no es un equipo al que se lo puede descartar así como así porque sabemos de la trayectoria reciente que tienen llegando a finales en la burbuja el año pasado estuvieron muy cerquita de llegar a finales también en un juego séptimo pero la verdad es que sin Hero se les va a complicar un poco una lástima realmente para este chico que el año pasado no pudo estar en los momentos más definitivos también tuvo lesiones de por medio y ahora otra vez le pasa esto una pena total realmente pero bueno veremos a ver qué sucede de aquí en más ojalá que tengan la recuperación más pronta posible y hablando de recuperaciones comentó Taylor Jenkins entrenador del equipo de Memphis Rillies que Morant va a hacer un game time decision ¿qué significa esto? bueno que será una decisión de un ratito antes del partido digamos una hora antes un par de horas antes sabremos si Morant juega finalmente o finalmente no esa es la cuestión Morant tiene algunos problemitas algunas molestias en las manos comenta Champ Charania que bueno justamente como punto positivo digamos no tiene fracturas y nada por el estilo en su mano derecha que es la que tiene más rota entre comillas podríamos llegar a decir no tiene fractura no tiene nada eso es algo muy bueno digamos que no se haya fracturado ningún hueso y nada por el estilo es algo muy positivo pero todavía está en el aire el hecho de que juegue o no juegue en el día de hoy se lo ha visto entrenando un poquito se lo ve por aquí atrás está por allí tirando un poco al aro se lo ve tranquilo digamos sin hacer mucho movimiento a ver igualmente el movimiento puede hacer todos los que quieran el problema es básicamente a la mano nada más el resto está todo perfecto el problema es básicamente a la mano así que la explosión que pueda llegar a tener la va a tener igualmente pero claro tiene la mano fíjense ustedes toda puesta digamos no sé cómo decirlo pero inutilizada casi prácticamente está con mucho dolor la verdad que está con mucho dolor sigue con mucho dolor lo que dice Woznarowski es que no hay mucho mucho optimismo respecto a un posible regreso para el partido de mañana dice no siento mucho optimismo en el equipo de los Grizzlies de que Morant esté listo para jugar en el juego 2 pero todavía no lo han descartado y se va a tomar hasta mañana será una decisión del partido veremos qué sucede pero ven ustedes que Morant tiene la mano totalmente totalmente inutilizada como les digo o sea le han envuelto en no sé una especie de film o de papel burbuja algo por el estilo le han envuelto completamente la mano como para que no no se le mueva nada por allí al fin y al cabo aunque obviamente sigue entrenando hay caras largas ahí en Memphis hay muchas caras largas obviamente han tenido una temporada muy compleja en materia de lesiones no han tenido nada de suerte los Grizzlies primero Steven Adams después Brandon Clark ahora ya Morant la verdad es que lo tienen difícil a decir verdad y el año pasado también Morant otra vez lo mismo o sea la verdad que no han tenido demasiada fortuna estos Memphis Grizzlies veremos a ver si finalmente Morant está en cancha o no dicho esto a Lakers esto no le importa de todas formas o sea obviamente que le importa pero están preparados para cualquier cosa no es que están esperando a ver si Morant no juega o si juega o qué pasa dice no nos estamos preparando como para que Morant juegue dice en este caso Darvin Ham no tratamos de asumir nada ni de hacer predicciones solo nos aseguramos de cubrir el plan A y también el plan B o sea quiere tener todos los frentes cubiertos el equipo de Lakers de cara a lo que se viene cosa que está muy bien por supuesto que está muy pero que muy bien que Lakers o sea se tiene que enfocar en el equipo que el equipo está muy bien de hecho Lakers viene jugando muy bien por lo que realmente lo que haga Grizzlies veremos a ver qué sucede pero Lakers se tiene que enfocar primero segundo y tercero en Lakers que si a Lakers le va bien es probable que el equipo tenga grandes chances de llevarse el encuentro por otra parte por otra parte otro del que esperábamos saber qué pasaba si jugaba o no jugaba bueno parece que Josh Hart va a jugar finalmente y esto es obviamente muy importante el equipo de Neuronics juega en el día de hoy contra Cleveland Cavaliers Hart viene de hacer un partidazo tenía algunas molestias por allí en el tobillo y parece que finalmente va a jugar es un ejince bien pequeñito de una torcedura más bien quizás no llega tanto ejince pero estaba en duda y parece que va a jugar es un notición este para Knicks está claro que Josh Hart estaba estaba ganándose los minutos de muy buena manera y muy merecidamente venía haciendo un trabajo fenomenal realmente y se nota se nota su presencia y le va a hacer muy bien que esté por más que quizás no esté al 100% o lo que sea claramente Hart ha sido un jugador muy preponderante en estos últimos tiempos para el equipo de Knicks desde que ha llegado en aquel mes de febrero que se dio el traspaso en la noche del miércoles creo que fue un miércoles para el jueves se dio ese traspaso y la verdad que en ese momento Hart ha jugado increíble y en el día pasado sábado fue ¿no? jugó increíble Hart jugó un partidazo realmente y fue clave para la victoria del equipo de los Knicks que se ponen 1 a 0 por otra parte Lowry está listado como cuestionable pero mientras a la rodilla obviamente los años no pasan en vano y bueno Lowry obviamente tiene algunas molestias yo creo que va a jugar igualmente pero está listado por allí como cuestionable a final de cuentas por otro lado el que sí parece que va a jugar es ni más ni menos que Giannis hay optimismo hay optimismo en Bucks de que Giannis va a estar presente y esto es algo muy positivo obviamente también y el Modern Horser dice que los Bucks siguen optimistas de que Giannis podrá jugar el miércoles dice el propio entrenador así que bueno son buenas noticias realmente por un equipo de Milwaukee que por supuesto el otro día sin Giannis no se vio del todo bien terminaron perdiendo el partido y realmente a partir de esto qué sé yo no digo que lo van a apurar un poquito más pero sí que es cierto que está buenísimo para ellos que Giannis vuelva que finalmente no haya sido nada la lesión y que pueda estar presente tan pronto como en el próximo juego de lo contrario como les digo siempre si no juega el próximo jugará seguro en el otro porque se nota que la situación va bastante bien va bastante correctamente por otra parte Calvo de Popo estuvo hablando un poquito sobre el partido del otro día y de lo importante fue esa primera victoria y de cómo este equipo de Denver tenía todo tan estudiado dice Calvo de Popo conocíamos todas sus jugadas sabíamos exactamente dónde iban a estar cómo lo iban a hacer habla Calvo de Popo sobre Cadantwoody Towns y el equipo de los Timberwolves en general claramente lo pasó por arriba Denver a Timberwolves y bueno veremos si para el partido 2 el equipo de Minnesota hace los ajustes necesarios como para que sufra un poquito más Denver que el otro día no lo sufrió para nada el juego jugó increíble Denver lo pasó por encima sin ningún tipo de problema habrá que ver en este juego constante de ajedrez que son los playoffs cómo hace el equipo de Denver Nuggets en este caso como para seguir siendo tan fuerte y tan superior y cómo hace Minnesota como para tratar de emparejar un pelín el partido de cara a lo que se viene por otra parte Patrick Beverley dice que espera ganar entre 13 y 15 millones al año la próxima temporada lo veo difícil Patrick la verdad que lo veo difícil yo creo que Beverley es un buen a mí me gusta es un correctísimo jugador es muy buen defensa es muy buen líder pero es un jugador de 6, 7, 8 millones al año 13 a 15 me parece un poquito excesivo en este caso no creo sinceramente que nadie se los dé pero bueno sorpresas más grandes hemos tenido así que habrá que ver qué sucede en la próxima agencia libre por otra parte la NBA viene siendo un éxito la verdad y en el último fin de semana la apertura de los playoff fue realmente la apertura de playoff más vista en los últimos 12 años 4, 15 millones de promedio de espectadores la verdad que muy buen rendimiento de la NBA que está pasando un momento realmente maravilloso y por otra parte el play-in también que se jugó el pasado viernes entre Oklahoma y Minnesota también fue un gran éxito también fue un gran éxito realmente promedió 2 millones y medio de espectadores ese partido entre Oklahoma y Minnesota la verdad que reitero la NBA sigue subiendo como la espuma y haciéndolo de muy buena forma los equipos deben estar muy contentos los dueños sobre todo porque se está haciendo todo más y más caro y más valioso etcétera etcétera la liga está en un punto muy alto muy muy alto a decir verdad y hoy tenemos tres partidos realmente interesantísimos los partidos Boston se enfrenta al equipo de Atlanta habrá que ver si Atlanta puede empatar la serie o Boston vuelve a dominar como fue el partido anterior Knicks va a contra el equipo de Cleveland Cleveland obviamente urgido de ganar perdieron en casa el primer juego y Knicks viene con todo Cleveland a ver si puede hacer lo necesario como para dar vuelta un poquito esta serie porque si se pone 0-2 queda realmente complicadísimo y al final de la jornada tenemos un partido también entre Clippers que le pasa lo mismo que a Cleveland con el equipo de Sanz a Sanz le pasa lo mismo que a los Cavaliers tiene que ganar Phoenix Sanz tiene que ganar si se pone 0-2 contra Clippers y realmente se complica un poquito la situación si se llega a poner 0-2 Phoenix el nerviosismo va a estar muy a la orden del día para ellos será importantísimo el partido de hoy será importantísimo yo creo que es el partido de la jornada sin duda alguna entre estos dos equipazos que se enfrentan una vez más a ver que pueden llegar a hacer Clippers por otra parte tiene un poquito más de margen digamos para Clippers igualmente ponerse 2-0 sería una locura como les decía anteriormente no solo por el resultado en sí sino porque te da un par de días más para esperar a Paul George porque si la serie se hace más larga Paul George puede tener más posibilidades de volver más pronto o al menos cuando digo más pronto me refiero a esta ronda y no a la próxima que quizás Clippers ni siquiera clasifique así que será interesante ver esa situación disfruten mucho de la jornada de hoy que tenemos realmente 3 partidazos y bueno hasta aquí el video como siempre like, suscripción, campanita si el mismo le gustó y obviamente nos vemos la próxima chau chau Gracias por ver el video.